¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marihuana en la mesa, cocaína en la cocina Tanto humo en el cuarto que ya no tenemos vista Con un perro nos viajamos aunque no tengamos visa En esta vida hay muchas trampas, te cuidado de pisa Como viene, viene a sonar, Lion Monkey Como no puedes igualar este flow llenado Por tu puta, quiere más, quieres más de mi Plomo le gusta, Tommy Flow en el hood No camino solo, como hierba, como hierba Se no hierba, bro, no te metas con mi inyecta Ni mis negas, no, la propuesta está completa Sin problemas, no, soy mejor y lo piensas Porque te dejo que ir, oh Somos los mejores, my bro, bro Que nos ganen a los dos, no, es que nos sobra el flow, flow Nadie que nos tumbe el cantón, no, logo lento, slow, low Dímelo de frente, cabrón, oh, como Jordan y Lebrón, bro Celebrando con un ron, oh, somos los mejores, my bro Que nos ganen a los dos, no, es que nos sobra el flow, flow Nadie que nos tumbe el cantón, no, logo lento, slow, low Dímelo de frente, cabrón, como Jordan y Lebrón Celebrando con un ron, oh Somos su pesadilla para vos y para su pandilla, su rap sin luz, no Brilla, admira y ponte de, de Esto es lo que pasa al momento de rapiar Se le llama a hacerlo con mucha velocidad Pues más cómodo sobre esta en su mental Lo que ustedes no han podido alcanzar Lo está consiguiendo este par Nadie que me pueda igualar Falso rap, pero solo lo que hacen es actuar Nosotros lo que hacemos es hacerlo real Que estás contra los más grandes Aparte de que sí somos reales Que te gusta lo que hacemos Con algo no te engañes Ya le traje sus pañales Rampiéndola con todos mis canales Me preguntan de enemigos y yo respondo cuáles Mis primos son brutales Pero lo que hago son golpes verbales Más 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 Am Gracias por ver el video.